¿En qué consistió todo lo que es la desalinizadora? Bueno, mira, estamos hablando de una inversión alrededor de 800 mil dólares, 150 familias, equivalentes a más o menos 600 habitantes de la isla. Lo primero es los pozos. Contamos con dos pozos. Es un medio híbrido entre un pozo artesanal y un pozo profundo. Cinco metros. Entonces, el primer desafío, vamos a hablar de desafíos y te voy a ir llevando en el cronograma de todas nuestras etapas. ¿Solo por ubicarme? ¿En la isla Madresal? Madresal-Jiquilisco. Correcto. Entonces, tenemos dos pozos perforados a cinco metros. El primer desafío es que tú tienes una capa muy delgada de agua dulce. Tuvimos que traspasar, romper esa barrera, porque la demanda era mucho mayor. Entonces, estás hablando de un ambiente totalmente salino, agua salada. Entonces, lo primero, tenemos que poner una rejilla para que no pudiera toda esa arenía que se encuentra ahí, dañar cualquier motor, bomba o obstruir las mismas membranas de las que vamos a hablar posteriormente. Siguiente desafío, calidad del agua. Además, que ya sabemos que es un agua salina, físico-químicamente hablando, nos topamos con un agua que contiene hierro y manganeso. Organolépticamente, esto lo que significa es que el agua lleva un color rojizo. Entonces, tuvimos que poner un filtro de arena verde, antracita y arena, para remover esos materiales. Y la belleza, el corazón de mi planta es un proceso físico-químico que se llama ósmosis inversa. ¿Y en qué consiste este proceso? Bueno, es un proceso en el cual las partículas viajan de una mayor concentración a una menor concentración, aplicándoles una presión muy alta. Y eso es lo que sucede. Hay ciertos polímeros y esas partículas viajan a través de una membrana semipermeable. Eso quiere decir que mis concentraciones se equilibran. Al otro lado, tengo una concentración de agua sin sal y la que tengo aquí con sal, o salmuera, se regresa al mar en concentraciones menos que la del mar mismo. Estamos hablando de 15 mil, 20 mil partes por millón. Versus la concentración de sal que puede tener el mar, arriba de 30 mil partes por millón.